¿Qué es la peritonitis? ¿Qué es la peritonitis? E indíqueme el video que vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentra. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Cripal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables. En Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 8960663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 y el teléfono de Guayaquil, Ecuador el 288-2130 y el celular 099-7243-641. Y hablando sobre la peritonitis, apunta, diría que apunta a una inflamación en la capa peritoneal en la cavidad abdominal debido a una infección o por traumatismos o por irritantes químicos como los jugos pancreáticos, digamos, intestinales. O la bilis que existen y existen dos tipos de peritonitis. La peritonitis espontánea que se produce como resultado de una infección del líquido de la cavidad peritoneal. Y la peritonitis secundaria que generalmente se debe a una infección que se ha propagado desde el tracto digestivo, dando lugar a síntomas diferentes según su causa subyacente. No obstante, si no se trata con prontitud, la infección puede entrar al torrente sanguíneo causando, digamos, choque y daño a otros órganos. Y hay unos signos y síntomas de la peritonitis que puede presentar dolor abdominal intenso y constante. Puede presentar fiebre, náuseas, vómitos, escalofríos, disminución de orina, palpitaciones aceleradas, dificultad para respirar, evacuar pocas heces o muchos gases y dolor articular. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 228 países del mundo que nos siguen, los medicamentos homeopáticos más utilizados para la peritonitis son Y hay unas fórmulas o medicamentos complementarios que individualmente muchos pacientes podrían necesitarlos. Por ejemplo, podría ser la fórmula enfermedades bacterianas K o el antibiótico oxidulo K o la fórmula antiinflamatorio general o la fórmula axitis 1K o la fórmula dolores generales K. Otros requieren el veratrum album, sexta, novena y dos SH y muchísimos requieren la divina plata coloidal que trata todo tipo de infecciones virales, bacterianas, fúngicas, o sea, una serie de infecciones. Y los 21 antimiasmáticos K que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba jodmail punto com Ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas, me escribe todo lo que usted siente y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga y si tiene algún diagnóstico de algún especialista, muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas, al usted consumir el liberador de células madre hace que su propia médula óxea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre, la sangre las transporta a todos sus órganos, a todos sus tejidos, a su parte abdominal en general y desde el cuero cabelludo hasta la planta de los pies, regenerando y dándole vida a todas sus células. Si las desea, se las enviamos. Y si se quiere afiliar, lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada. Al afiliarlo le damos un código y con ese código las puede adquirir en muchas partes del mundo. Y hay unas causas de la peritonitis, que sería, por ejemplo, podría ser por causa de apendicitis, por úlcera perforada, por vejiga y biliar perforada, por pancreatitis, por embarazo ectópico, por cirugías abdominales, por infresiones en la sangre o por diálisis. Y hay unas pruebas y exámenes que debe de hacerse primero que todo el examen físico por su médico. Él verá si le manda hacer un cultivo de líquido peritoneal o exámenes de sangre o la paroscopia, entre otros. Y estando en el internet, usted pone amazon.com, después pone Hernando Coral Rosero, y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias. 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 Gracias.